¡Ahhh! Así es como nos lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes por las mañanas Lavamos, 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 lavamos por las mañanas Así es como nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara por las mañanas Lavamos, 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 lavamos por las mañanas Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo por las mañanas Peinamos, 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 peinamos por las mañanas Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos por las mañanas Si comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Si comemos el desayuno por las mañanas Comemos, 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 comemos Por las mañanas Así jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Así jugamos con los juguetes por las mañanas